Hola, bueno, 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 te presento a Nicole Comiditas Divertidas. Hola Trimilinimis, ¿cómo están? Hoy haré una torta de chocolate de... ¡Microondas! Y miren, solo tarda dos minutos. Primero la harina, te mostraré el palito. Ahí, harina. La voy a poner por aquí, echamos todo, todo en el potenito. Luego vamos a hacer la azúcar. Dos cucharadas de coco. Bueno, ahora vamos a seguir con la leche. Igual que esta. Sí es la leche. Vamos a quitar la espuma, que es súper rica. Un palillo. Toda, toda, toda la leche. Toda. Hasta la espumita. Espumita. Ahora, seguimos con la mantequilla. Con toda esta mantequilla derretida, vamos a poder hacerla. Una cucharadita de veñilla. Ok, seguimos. Lo batimos con este batidor. Lo batimos todo muy, muy bien. Para poder comernos los hongos, si no, se nos destruye. Como pasó la primera vez que lo hice. Bueno, lo hice un limado. Lo puedo hacer con una sola mano. Ahora, despacito, para que los ingredientes no se hagan muy grumitos. Porque si se quedan grumitos, va a pasar algo muy malo. Se va a destruir cuando lo saquemos del microondas. Hay que batirlo hasta que no veamos ningún grumito. Ahora, vertimos en dos tazos. Sí, mira. No lleguen completamente porque se les va a desbordar. Solo por la mitad. No todas, todita. Le tendrán que traer otra porque... Le echaremos a esta porque... Le tengo que echar más. No, mamá. Esta tiene más que esta. Tiene más que esta. Te lo prometo. Ahora, chispas. Decoramos cuantos. Decoramos cuantos. Ay, Dios. Noblema. Gua, gua, gua. Ay, Dios. Se ve como... Ahora, los llevamos al microondas. Dos minutos. Ya vuelvo. Bueno, ya estamos aquí con las dos tazas. Rota. Voy a dejarlas aquí mientras tanto. Lo voy a poner en mi mesilla. Dos tazas. Y... Las dos tazas. Dos tazas. Hola. Si ven mis guantes, es que me los puse para poder sacar lo bueno. Tengo que ir. Jodos. Voy a poner. Ya. El guante y el otro guante para que se formará en la casa. Ahí. Si no está lista, ponle un par de minutos más para que se cocine bien. si tú eres apresurado por los... a tres segundos para que se cocine mejor y más rápido y será bueno, ya está listo tres minutos voy a ponerle tiempo y ya regreso ya llegreso ya llegreso a hacer ya va, voy a regresar voy a sacar una casita solamente por ahí bueno, bueno, bueno voy a hacer la prueba del palillo así tiene que salir sequito, sequito bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, no vamos a hacer la prueba del palillo ha salido seco así es como tiene que quedar voy a quitar y voy a traer ese platito y así es como tiene que quedar dale un like a este video y voy a hacer un canal así que suscríbete ok, suscríbete un canal de YouTube YouTube presento a Nicole comenta comenta y está divertida chao dame un like dame un like olvídate de todos y dame un like dame un like dame un like olvídate de todos y dame un like dame un like dame un like olvídate de todos y dame un like ¡Gracias!